Bienvenidos al pronóstico virtual para la noche de hoy, lunes primero y la madrugada de mañana martes 2 de junio de 2015. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, se han dado lluvias entre ligeras y moderadas, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica en sectores de Arauca, Atlántico, Magdalena, en el centro de la Amazonía y precipitaciones de menor intensidad en el pie de Monte de Meta, Cundinamarca y en el oriente de la ciudad de Bogotá. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y para la sabana nos indica que en el transcurso de la noche y madrugada se presentarán algunas precipitaciones en el norte de la sabana y sobre el oriente y sur de la ciudad. A nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia son probables algunas precipitaciones de carácter ligero. En la región Caribe se estima que las lluvias más fuertes, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica, se presenten en el occidente, especialmente en sectores del departamento de Córdoba. Precipitaciones de menor intensidad en zonas de Magdalena, Bolívar, Sucre y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región Pacífica estimamos que las lluvias más fuertes, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica, se presenten en sectores del departamento del Chocó y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Andina las lluvias más intensas las estimamos en sectores del departamento de Antioquia. Precipitaciones menos fuertes en zonas de Los Santanderes, Cundinamarca, Eje Cafetero y en el macizo colombiano. En la región de la Orinoquía estimamos algunas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en zonas de Vichada, Arauca y el departamento de Casanare. Precipitaciones de menor intensidad en el pie de Monte Llanero. Para la región de la Amazonía las lluvias más fuertes se estiman sobre el oriente, principalmente en sectores del departamento de Guainía. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por niveles altos en los ríos Amazonas, Meta y Guaviare. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en algunos sectores de ladera localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en algunos sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Y alerta naranja por incremento en los niveles de los ríos Mira, Patía, Telenví y Huiza. Recuerde que para mayor información puede visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.